Tal vez quiera dirigirme hacia sus sueños Fiel encuentro de futuro y mundo pleno Tal vez busquen soñar con la imaginación Que en las noches sobrevolarán con inspiración Tras sumancia de inquietud y rumbos nuevos Esperanza de crecer teniendo un sueño Puede estar nuestra verdad quemándose en el sol O quizás llena de escarchas en el mar de una razón Cuanto más bajarán las ilusiones De buscar más soluciones a la ciudad Voy por otra vereda cantando y buscando Puedo ver la libertad que está llorando Piensa y habla el corazón de cosas raras Y te engaña con promesas que son nada Como un candidato a ser un gobernante De mil palabras malas que no me atraparán Cuanto más bajarán las ilusiones De buscar más soluciones a la ciudad Voy por otra vereda cantando y buscando Puedo ver la libertad que está llorando Oh, 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 oh Gracias por ver el video